Son imágenes del yacimiento de la Bastida, en Murcia, uno de los principales restos de la cultura argárica que se desarrolló en el sureste de España durante la Edad del Bronce. Fundada alrededor del año 2200 a.C., la Bastida está considerada como la primera ciudad que llegó a existir en Europa Occidental, una importancia de la que nos hablan los restos que siguen apareciendo por este lugar y que ahora tratan de poner en valor los responsables de este yacimiento. Roberto Rich es uno de los codirectores de los trabajos que se desarrollan en la Bastida. Hay material arqueológico de este yacimiento de la Bastida en varios museos de toda Europa. La idea es, de aquí a dos años, más o menos hacia finales del 2011 o a lo largo del 2012, abrir un centro de interpretación, por una parte que estaría formado por un parque arqueológico, el cual sería el único donde veríamos lo que es una ciudad capital de El Argar, como son la arquitectura, como viviría la gente, esto sería la parte del parque arqueológico. Y por otra parte, al lado del parque arqueológico estaría el museo de la Bastida y el centro de investigación. La Bastida llegó a contar con más de mil habitantes en su época de mayor auge. Luego inició una etapa de decadencia que la condujo a su desaparición. María Afrejeiro es una antropóloga uruguaya que trabaja en el yacimiento. En los finales de El Argar la alimentación era muy escasa, se reducía básicamente al consumo de la cebada. Y los huesos de los infantiles también nos están indicando, por la medida de los huesos largos, que no crecen todo lo que deberían, que puede que hayan muerto la mayoría de ellos por problemas nutricionales. La ciudad fue una población fundamentalmente guerrera, donde se han encontrado restos de una importante industria de útiles para el combate. No solo encontramos los metales en las tumbas como adornos, como armamento, sino que también tenemos en el poblado todo el proceso de fabricación de estas herramientas, de forja, de fundición y de afilado de estos útiles. La Bastida fue abandonada hacia el año 1550 a.C. La ciudad no volvió a existir hasta 1870, cuando sus restos fueron encontrados en las estribaciones de la Sierra de Tercia. Desde entonces hasta ahora los arqueólogos trabajan para desenterrar el pasado remoto de esta ciudad, un lugar clave para sacar a la luz los secretos de la que fuera floreciente cultura argárica.